Caderita pa' aquí, cadera hasta pa' allá y quiero hacerlo solo con canciones Lina, ¿te gusta mi santunga? Seguro. Verás como retumba. Seguro. Juní tu teguilla, te retumba el bajo duro. Y todo el mundo va a matarse pa' lo oscuro. Lina, ¿te gusta mi santunga? Seguro. Verás como retumba. Seguro. Juní tu teguilla, te retumba el bajo duro. Y vamos a matarnos pa' lo oscuro. Pa' que vacile y mueva la cintura sin pereza y asimile. Ya que son de madre los que empiezan a bailar. Que hoy es noche de perreo. Y vamos a darle sin falta mera. Suelta cintura. Se prende de noche como la luna y mueve el culo. Dentro de un sexy king que le triangula. Se asimile. La bola en su cuerpo al bailar seguía. Que no esté red y que cojo brilla. Papi el rey, ahora le toca el sobreviviente. Dale, dale, chiquitita, move your body so good. Que aquí nadie me acalora como lo haces tú. Ella siempre a mí me dice, papi, donde no haya luz. Pueblo, de los dos sueltos los de front two. Y duro. Caderita pa' aquí, cadelota pa' allá. Usted se puso sexy, yo la pongo a gozar. Ella bailando le gusta hacer fechoría. Y quiere hacerlo solo con canciones mías. Calculadora, no se demora. Esa sí actúa, no es habladora. Todo se lo goza y lo hace calladito. Llego con la mini falda y no trajo el pantisito. Mami, te gusta mi sandunga. Seguro. Verás como retumba. Seguro. Llego con tu tequila, te redumba el bajo duro. Y todo el mundo va a matarse pa' lo oscuro. Llego con tu tequila. Seguro. Verás como retumba. Seguro. Llego con tu tequila, te redumba el bajo duro. Y vamos a matarnos pa' lo oscuro. Chandel, aquí en la disco hay cero gravity. Nosotros cambiamos las leyes. Son los reyes con los reyes. Y las doletas con la ley. En muy pensimetría. A la primera que te pegue, mami. Tú quieres jugar, llegó tu playa. Boy, bebé, si tú me dices, vamos, a ver tanto aguantamos. Te llevo pa' el privado y te lo hago encima de los chavos. Luna y rompiendo el bajo, yo tocándote más abajo. Vi que tu ex te llamo, pregúntale qué pago. Si pa' acá adentro no se ve todo infiao. Ese culo aficiao. En el piso haciendo ground. Viéndote lejos con los que me han frunchao. Pero nada lograo. En trayectoria somos únicos. Y eso lo sabe el público. La brea es un fantameo. Ya sumamos los metálicos. Ya tengo ready las ratetas pa' matarnos en la cama, mami. Sigue brincándome aquí, que eso no se vaya aquí. Ay, es que todo el vuelo, le sude el pelo. Ese bombón de caramelo, vuelo. Claro, probarlo quiero. Ella me dice doble, aprieta, ferreando el piso a grieta. Y si ella se calienta, prepara las maletas que te va. Era un viaje de primera clase y esto es como Las Vegas. Secreto, todo lo que pase y te va. De seguro pa' el espacio ponte ready en el gimnasio que te voy a comer despacio. Pa' que vacile y mueva la cintura sin pereza y asimile. Ya que son de madre lo que empieza. Suelta y alquiler. Que hoy es noche de perreo. Y vamos a darle sin falta mera. Suelta la cintura. Se prende de noche como la luna y mueve el culo. Dentro de un sexy king que le trangula. Se asimile la alcohol en su cuerpo al bailar seguía. El que no está radica cojo brilla. 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 ¡Suscríbete al canal!